¿Cuál sería un buen camino para el aprendizaje autónomo y la autorregulación? ¿Y cómo fomentarlo en el aula? Yo soy Ceci y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La metacognición es la habilidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso de aprendizaje porque nos ayuda a ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades a la hora de aprender. El aprendizaje autónomo se basa en que un estudiante determine qué, cuándo y cómo quiere aprender. Y al combinarlo con la autorregulación, puede dirigir su propio comportamiento, emociones y pensamientos para alcanzar una meta de aprendizaje. Algunas formas de fomentar la metacognición en el aula son a través de la autoevaluación para que tus alumnos sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje y puedan mejorarlo. Otra forma es enseñando a tus estudiantes a planificar su aprendizaje. Monitorearlo y evaluarlo. Puedes usar la construcción de metas de aprendizaje. Algunas herramientas digitales de las que puedes apoyarte para fomentar la metacognición son Trello, como herramienta de organización y planificación para visualizar el progreso en sus metas de aprendizaje. Khan Academy, como plataforma de aprendizaje en línea a evaluar su comprensión del tema. Kahoot, a detectar áreas de oportunidad. Te recomendamos sumarte a una red de aprendizaje profesional para que puedas conectar con otros docentes y líderes educativos para aprender nuevas formas de fomentar la metacognición e innovar. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.